Muy buenas noches, bienvenidos al canal y decía Gabriel García Márquez, dice, la vida no es sino una cuestión, o sea, una sucesión de oportunidades para sobrevivir. Me he quedado con esta frase porque este año es especialmente importante, ya que previsiblemente tendremos un mercado bajista en algún momento, importante, y esa sucesión de oportunidades para sobrevivir, que nos dice García Márquez, se va a dar. Hablaremos al final de año de quién ha sobrevivido, quién no, qué proyectos han sobrevivido, qué proyectos no, qué capitales han sobrevivido. Tenemos una lucha por delante importante, no solamente para intentar recoger los beneficios que podamos, sino para acordaros lo que os digo, mantener los capitales. Por eso, en este año es importante el hold y es importante la diversificación en valores que en uno o dos años nos puedan dar dinerito preparando la criptoprimavera que venga en la primavera del 23. Tener esto en mente, tener esto en mente, porque creo que es súper, súper importante. En cuanto a cosas que van a venir, no tengo claro en qué momento del mes lo voy a tener listo, pero era algo que no quería decir antes, sobre todo por el testeo, el backtesting. Mucha gente piensa que es una coña cuando yo hablo, que no sé por qué, cuando hablo de la cuenta nómina. La cuenta nómina es una cuenta en un exchange en concreto, en el cual hago ciertas entradas todos los días y salgo, o sea, hago un intradía. De tal forma, pues que lo que intento conseguir es un 5% de beneficio, de tal forma que sea la cuenta nómina y eso se queda ahí como un sueldo. Evidentemente, esta estrategia no vale solamente para esa cuenta nómina, vale para cualquier cartera. Es una estrategia bastante sencilla. Pero claro, muchas veces me dicen, ¿por qué no pones las entradas de esa cuenta nómina? Pues sería una locura. Sería una locura porque me levanto por la mañana, analizo, veo, hago el vídeo, vuelvo a analizar y digo, venga, voy a entrar aquí, aquí y aquí. Pero, pero, se me ocurrió la idea de, igual que en su día hice, lo Linguan, más o menos en una forma de trading que pudiera reflejar la forma que tengo de entrar en el mercado con sus falsas salidas. No es fiable, evidentemente, al 100%, pero funciona bastante bien. Es una ayuda. Recordad que los, todo lo que sean scripts, son ayudas. Y dije, ¿por qué no hago uno, vale, que dé esas entradas y salidas tal y como yo las veo? Y bueno, pues ahí está ya. Está casi, casi terminado. Me falta algún pequeño detalle. Porque quiero que tenga nuestra línea de medias, porque quiero que tenga una serie de cosas que tiene, una, una, bueno, la línea de medias que tiene lo Linguan, la quiero trasladar a él. No quiero que se me metan por medio, ni que sea muy sucio, pero el backtesting tiene más de un 80% de aciertos. Más de un 80% de aciertos. En realidad, más. Lo que pasa es que hay algunos que no son suficiente el porcentaje de beneficio o de pérdida, porque no solamente da largos. Da entradas en largo, da el cierre de esa entrada, da entradas en corto y da el cierre de esa entrada. Lo da absolutamente todo. Ahora bien, aunque a veces nos da el cierre, lo que hacemos es coger más o menos porcentaje en función de la estrategia que tengamos cada uno. Y si estás en futuros, tiene como un 90% de aciertos. ¿Vale? En spot no, porque el porcentaje de beneficio muchas veces no es suficiente. ¿Vale? Dicho esto, os lo iré enseñando a medida que ya tenga algo más plasmado, pero solamente era algo que quería decir, porque funciona, funciona a las mil maravillas. Evidentemente, va a ser un producto, y como tal tendrá, pero va a tener una cuota muy baja anual. Va a ser un skip por invitación, es decir, que me tendréis que dar vuestro correo, vuestro correo electrónico de TradingView para poder cargarlo y poder verlo. Pero, ¡guau! La verdad es que está saliendo muy, muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba. Como que me ayuda a mí todo. O sea que, la verdad es que muy, muy contento en ese aspecto. Así que, bueno, hoy Bitcoin se ha movido de una forma sorprendente. Sorprendente. Vamos a ver ahora qué puede hacer. Porque hay una figura que está haciendo en cuatro horas, también un poquito en una hora, ¿vale? Que puede ser interesante, pero sobre todo la de cuatro horas es la que más me interesa, nos interesa a todos. Puede ser fantástica, fantástica para un corto plazo ya. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Es muy sencillo, simplemente son dos clics y te vas a poder enterar de un mogollón de cosas súper interesantes. Bueno, Bitcoin. Toco, 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 toco. Muy bien. Vaya, vaya V nos acaba de hacer. ¿Vale? ¿Pero qué está haciendo? Tenemos aquí un hombro, una posible cabeza. Haremos el segundo hombro, haremos invertido y nos iremos para arriba, a la zona de 49. ¡Ay! Ese es su objetivo. Además, ¿cómo podemos saber si es posible que haga eso? ¿Que en dos velas de cuatro horas, igual que hizo aquí, haga pom pom y luego vayamos subiendo? Pues muy sencillo, porque tenemos un pedazo de gap ya cada vez más grande con el mercado de futuros del CME. 46.275 y nosotros estamos ya en 47.000. O sea, ya llevamos 1.200 y casi 1.300 pavetes de gap. Interesante, estamos ya como por aquí. Entonces, todo esto, todo este recorrido es un gap en caso de que abriese en este momento. Pero como abro mañana, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Pues muy sencillo. Tenemos, vamos a ver si voy a pintar, voy a pintar, ya sabéis que yo pinto fatal. Tenemos aquí un hombro, una cabeza. Mañana baja a buscar el cierre. Y luego se empieza a ir para arriba. Ya tenemos hombro, cabeza, hombro invertido. Con lo cual, ¿hasta dónde nos iríamos? Hasta aquí, más o menos. Justo, ¿con qué nos coincide? Con esta zona de soporte, esta zona de resistencia. Es decir, toda la zona de la línea verde. Que debería ser la zona primera que tenemos que atacar. Evidentemente que ha sido un poquito... Resistencia, 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 resistencia. Soporte. Entonces, bueno, aquí hizo un poquito de soporte también. En este punto. Que luego se vino abajo. Entonces, es ahí donde tenemos que intentar buscar objetivos. ¿Vale? Eso por un lado. Vamos a quitar cositas. Vamos a ver. ¿Vale? Porque tenemos que ver si realmente este retroceso que tenemos aquí. ¿Vale? Sí, nos da un poquito más arriba. ¿Vale? Nos da en 49.600. Sí, justo la zona de donde se apoyó aquí. Estos cierres. O sea que nos coincide bastante, perfectamente. Lo que sería el TP1. Con este movimiento de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Qué puede hacer? Ahora, otra cosa es que le dé por caer y caiga un poquito más de la cuenta. Entonces, ya, pues bueno, pues no estaría tan bien. Pero normalmente estas cosas suelen cumplir bien. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene de pararse el mercado para las siguientes horas. En principio, la mecha de cuatro horas que hemos hecho aquí, esta vela, con esta pedazo de mecha, no es buena. ¿Vale? No es buena. Pero, bueno, sorprendentemente, de momento, la primera media hora, 35 minutos que lleva esta vela, bueno, pues parece que quiere seguir intentándolo. Intentarlo significaría un primer cruce en cuatro horas, que en una hora ya lo tenemos, veis, ya lo hizo el All-in-One y sigue hacia arriba. Está cruzando ahora mismo la EMA 20, que es la línea naranja, con la media de 50, que es la morada. Ya está cruzando otra vez también hacia arriba en una hora, cosa que es muy buena. También la tenemos, recordad, por encima de 50, es decir, estamos en zona de construcción. Zona de construcción quiere decir que sube el precio. Bien, bien, a ver, esperemos que no sea un fallo, igual que aquí, veis, aquí hubo un fallo, aquí hubo un fallo, aquí no, porque no se llegó. Donde toda esta zona que vemos aquí sería el hombro izquierdo, ¿vale? En cuatro horas. Se ve más limpio en cuatro horas, evidentemente, porque todo esto que pasa hasta este punto, en realidad, de aquí a aquí sería el hombro izquierdo. De aquí a donde estamos ahora sería cerrar la cabeza. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bajar y hacer otro hombro. Vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver de qué forma lo hace. Si es que lo hace, que no tiene por qué hacerlo. Simplemente es una visión que está ahí y que puede ser que se cumpla. Y como los mientos de padrón, una vez cumplen y otra vez no. Por eso, a mí me gustan las que cumplen, sobre todo los que piquen ahí. Me gusta el picante. Soy un apasionado del picante. No exagerado, pero un picante sabroso, pues sí, los pimientos de padrón son ricos, sabrosos y bien hechos son una maravilla. Joder, yo aquí promocionando los pimientos de padrón. Manda huevo. Pero es que están muy ricos. Yo es que a mí me pierde la zampa, me pierde la tripa. Bueno, en el toque del market cap, muy bien, porque está una vela que está abrazando a la del día anterior. O sea, que en ese aspecto, técnicamente, bien, ha venido, después de romper, resistencia, se vuelve a apoyar en la línea de tendencia y empieza a salir hacia arriba. Velas, esto, ¿vale? Este esquema, en teoría, nos dice que mañana deberíamos de tener una vela verde. En cuanto a, por lo menos, market cap, ¿vale? En cuanto a dominancia, ¿vale? Que es otra cosa un poco diferente, aunque una pueda depender en cierto modo de la otra. Tenemos una vela verde. Parecía que quería seguir bajando, pero bueno, tampoco es que sea una vela verde muy así. Ya sabéis que yo soy, personalmente, ¿vale? Soy bastante partidario de que esto esté aquí un poquitito. Incluso si la pierde, pues tampoco pasaría nada. O sea, también puede ser que haga, uy, que me salgo y luego sea una salida de mosqueo para luego hacer boom y me voy para arriba, ¿vale? También puede pasar eso. O que baje y se vaya a 36. Es otra posibilidad. O sea, posibilidades existen. Para mí, la posibilidad mayor está en mantenerse un poquito más aquí. Incluso puede salir un poquito, no importa, pero creo que vendrá a buscar esta línea de tendencia que tenemos aquí. Pues también puede ser la resistencia. Pero bueno, en principio, la primera resistencia que pueda encontrar estaría en esta zona y también más o menos aquí, en este balconcillo que tenemos aquí. Veis que aquí hizo esto, aquí hizo esto, ¿vale? Pues es una zona en la que podría ser una paradiña, lo que además coincide con la medida de 200. Bueno, un poquito por debajo. Así que bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Como esto será algo de más futurible, pues de momento seguimos adelante. En cuanto a Ethereum, muy bien. La vela de hoy está abrazando totalmente a la de ayer. Sí, inclusive todo más, puede hacer una sombra completa. Veis que no tiene ni siquiera una mecha. No tiene nada de mecha. Con lo cual es una vela bastante perfecta. Así que, oye, pues sorprendentemente, para ser sábado está haciendo una vela muy, muy, muy bonita. Recordar también, por otra parte, que Ethereum también tiene gaps, ¿vale? Porque tenemos aquí los futuros de Ethereum. Está en 3.650. No sé si cerró, a ver, 3.685. Bueno, más o menos. Y, sin embargo, lo tenemos en el mercado en 3.300. O sea que, bueno, en ese... Perdón, perdón, 3.700. Está viniendo euros. 3.700. Hay un pequeño gap ahí. Y, bueno, pues ya sabéis que los gaps que no se cierran antes de la apertura, se pagan posteriormente. Yo soy más partidario. A mí me gusta más que, por igual que el de Bitcoin, pues que si tenemos el gap aquí abajo y nos hace ese hombro, ese segundo hombro, pues oye, que se cierre en domingo y luego ya empiece a subir. Porque si empieza a subir, esto empieza para arriba, para arriba, para arriba y no se cierre el gap, ¿qué vamos a hacer? Pagarlo después. Y no mola que vengamos hasta aquí arriba, por ejemplo, a la zona de 49,5 y luego hagamos boom y nos vayamos para abajo. Eso es una faena. A ver, es una oportunidad porque, como dicen siempre, cualquier caída, cualquier retroceso, pues como sabemos que se puede producir, debemos de estar preparados para ello. Si nos hemos ahí calentado, 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 hemos metido más de la cuenta y no hemos guardado nada. Entonces, a ver, oportunidad. Pero que es una faena. Llegar, venir hasta aquí arriba para volver a caer. Eso sí que es una pequeña faenita. Lo ideal es ya, una vez que hace eso, pues pueden ir a la parte superior del canal, aquí a la 51, 52. Si hemos pasado a la parte baja, ¿no? Pues ahora ir a la parte alta. Pues tenemos este canal. Uno, dos, tres, pues cuatro. Le toca subir. Es lo suyo. Pero no estamos libres de cualquier caída, a cualquier soporte. Y en cualquier momento, en cualquier lugar. Jesús, qué tontería digo. Bueno, las acciones tokenizadas están paralizadas. Príncipe de año no ha habido bolsas, no ha habido absolutamente nada. Entonces, están muy paraeñas. Facebook hay un 0,62. Grayscale es la que ha subido ahí un poquito, ¿vale? Un tres y pico. Bueno, está bien. Robinhood un uno, pues. Pero vamos, que están bastante, bastante para ellas. A ver si quito las pares que no son tradeables realmente, para evitar confusiones. En cuanto a las altcoins, bueno, pues Waves aquí haciendo una vela majita, con un tres y medio. Tampoco sea mucho, pero es importante, porque he tenido aquí un suelo, que aquí haga otro y tire para arriba, a ver si es verdad que puede cumplir con eso. Vamos a ir a ganadoras perdedoras. En ganadoras sigue farm. Ahí, bien. Bueno, vamos a ver las perdedoras primero, que son poquitas. Son pocas y cobardes. Son pocas y cobardes. Mirad. Susi, qué pena. Bueno, Kipzerium, castaña. C-T-R-S-T también está ahí un poquito, pues eso, haciendo su retroceso a una línea clavadita, clavadita. A ver si desde aquí le da por subir, y si no, se tiene que bajar un poquito más abajo. O-R-N, que es tres cuartas de lo mismo. Vamos a ver, papá. Está aquí un poquito la zona de soporte. Tenemos un mínimo ascendente, con lo cual sería deseable, ¿vale? Venirse aquí y hacer otro máximo en esta zona. Pero, quién sabe, si puede necesitar volver a tocar la zona de soporte. Ya lo veremos. No sé los fundamentales que tiene. Y bueno, pues tenemos los cortares Bitcoin, Bit2Me, que sigue castañando, el R-C, y bueno, ahora ve un poquito ahí paradito, pero está lateral. Esto ya no son perdidas, ni son nada. Eso no es nada de nada. Vamos a aplicar a los positivos, que está Farm muy bien. SIS. SIS ha metido otro pepino. TP1, señores. Señores que hemos llegado ya al TP1. Así que, como vamos a llegar al TP1, ¿qué hacemos? Vamos a marcarle un TP2, si os parece, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente detrás de SIS y queréis ver posibles objetivos, ¿vale? Yo no me los invento, a mí me lo da el señor Fibonacci, tal y como yo lo tengo configurado, que es como lo configuramos con los alumnos del curso de trading, que está ahí para todo el que quiera acceder a él. Vamos a marcarnos aquí, este, vamos a decirle que es un TP2. Ya tenemos segundo objetivo. Vale, lo ideal ahora es pasarlo y tener una o dos velas rojas aquí, o verdes así, o roja, verde, roja, verde, es decir, hace una banderita, pues de este tipo, así, es como estos días, un par de días tontos, así, o este tipo, así, lateral, ¿vale? Para atacar luego el TP2 con un poquito de fuerza. ¿Tiene fuerza para meter un pepinazo? ¿O hacer una caída y meter otra subida? Por supuesto, que lo puede hacer perfectamente, pero lo ideal, cuanto más sano lo haga, mejor. Y ahí lo tenemos, ¿vale? TP2 en la zona de los 1,5. Pues 1,5, a 1,5, entre 1,5 y 1,6, más o menos, ahí está el TP2. Ya lo tenéis marcado para todo aquel que está siguiendo SIS, que yo sé que es bastante gente. Así que, perfecto. CRV también está muy bien, haciendo un trabajo fantástico. A ver aquí. Llegando al TP1 otra vez, llamando a la puerta para después intentar romper hacia el 1 local. Va muy bien, tiene fuerza de sobra, o sea que, lo ideal, lo mismo, que vaya a la parte superior del TP1, caiga a la parte inferior, o incluso al soporte, y luego ya ataque el local, o incluso vaya por el 2. Es que esto es, esto funciona así. Yel Finance, casi 14, casi 14, bueno, y va a seguir, tiene pinta de seguir, tiene margen de sobra. Fijaos está este retroceso que tuvo, como marcado perfectamente, y vamos a medirlo, porque, desde el inicio, ahí está el mínimo, vale, paró en la zona de Golden Pocket, y sigue hacia arriba, con lo cual, pues posiblemente, se nos vaya a venir, hasta este punto, hasta los 43,5. O sea que, ojito, ojito, porque está muy bien, muy potente, digo, 43,5 de momento, vale, este es el siguiente paso, o sea, que, que oye, estamos en 17% más, de donde estamos. Evidentemente, su objetivo principal, va a estar marcado, por máximos anteriores, que tendríamos que ver, pero de momento, vamos paso a paso, no nos volvamos locas, que si no, pasa lo que pasa. Atom, bum, 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 ya dije, que una vez que pasábamos, estos tres cierres anteriores, que iba a pasar, pues que nos vamos a, primero, en la zona de los 37,60, y después, nos vamos a por estos dos máximos, así que, está a puntito, ya bueno, ya está en 36,65, pues tiene que llegar ahí, un poquito más arriba, le falta, y ya, por los máximos, o sea que, ojito con Atom, que está muy, muy, muy bien, y sigue, Cava también está muy bien, WAN 12%, Presearch, ay, en 37 a por, a ver, venga, 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 vosotros los que estáis ya cambiando, que yo sé que hay algunos que ya han cambiado mil, otras mil, ya vais cambiándolos, fantástico, hacer, a ver, primero, todos los días, hacer vuestras búsquedas, pero de forma natural, no hace falta volverse loco, lo más importante, son referidos, el primo, el hermano, el tío, el cuñado, papapá, que se hagan, que pongan Presearch, les ayudas, ve, son 7 pavos, ahora mismo casi, las 25 moneditas de Presearch, ¿no? O sea que, ostras, yo creo que vale la pena, ¿cuánto es? A ver, me voy a coger, y es que soy, de calculadora de toda la vida, de Dios, entonces, si son a punto 37 por mil, no, son 25, joder, por punto 37, son 9 pavos con 25, no judas, punto 37, 9 pavos con 25, por cada referido, ostras, señores, hay que ponerse las pilas, eso que he puesto 0,37 y no 0,37, 4, con lo cual son 9 pavos y medio, por cada referido, está muy bien, así que, si no tenéis, si no lo habéis sacado Presearch, Presearch es un buscador, lo utilicéis como Google, en vez de utilizar Google, y os paga, tan sencillo como eso, entonces, tenéis por aquí debajo un link de referido, la ventaja de tener un canal, oye, también os invito a que hagáis canales, coño, que yo os ayudo, si alguno tiene un canal y necesita ayuda, yo os ayudo, yo os saco aquí, hacemos lo que sea, yo de verdad que colaboro con todo el mundo, a mí me da igual, yo no soy de los que dicen, ay, que es mi competencia, yo creo que a todos nos ayudamos, nos apoyamos, y si no nos llamó a nosotros, ¿quién cojones nos va a ayudar? Entonces, de verdad, os lo digo en serio, no os cortéis ni un cacho, en decirme, oye, que no, que tengo un canal de lo que sea, como si es de cocina, a mí me da igual, mejor así aprendo algo, que me vendría bastante bien. Los library credits, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Ya están en cuatro centavos, un poquito más, a ver si suben y vendemos unos pocos, igual es otra cosa que os da, pues por subir, aunque sea un pdf, una foto de un gatito, de un perrito, un vídeo, a mí como me suben automáticamente los vídeos del canal, pues los subes aquí y te da dinero, tío, eso es genial, o sea, sincronizas tu canal con el de library, y te mando dinero, gratis, es el dinero gratis. Pero bueno, FTM Phantom, que lo está haciendo de maravilla, después de pasar por toda esta zona de soporte, por rum, digo, ay, que me voy, que me voy, que me voy, falsa salida para arriba, y se va máximo, es decir, la zona de los 3.15, no creo que tarde demasiado en verla, más allá de tres o cuatro días, como mucho. Tezos también está por aquí, contra el Títer, bueno, Monero, la salida de Monero está siendo espectacular, por encima de la media de 200, un cierre por aquí, lo ideal sería que provocase una pequeña banderita, para irse a por estos tres reyes que tiene aquí, ¿vale? Caso parecido que acabamos de ver en Atom, pues pasa igual, si os fijáis en Atom, ¿vale? Después de la caída, ¿vale? Tuvo estos 1, 2 y 3 reyes, los ha pasado, y una vez que los pasa, se va por el máximo anterior, pues, si lo vemos aquí en Monero, ¿vale? Tiene aquí sus 3 reyes, tiene que ir a por ellos, y una vez que los pase, a por el máximo, ¿vale? A por este, y a por el que tiene más arriba, cuidado, que el objetivo de romper esta línea de tendencia, es irse a por este máximo, cuidado, no nos vayamos a confundir, puede que llegue, puede que no, pero bueno, de momento me da igual, ¿por qué? Porque primero, llegar a esa zona de los 3, estamos hablando de un 16, llegar a la siguiente máximo, estamos hablando de un 30, y llegar ahí arriba, ya estamos hablando de prácticamente un 100%, o sea que, ¡guau! Menudo cocido, Jesús, y hablando de cocidos, vaya pedazo de caldo, que me marqué el otro día, bueno, ayer, me marqué ayer, que estuvo así todo el día haciendo, y que hoy me he metido, me he quedado doblado, o sea, me he quedado aquí cocido, ahí viendo mujercitas en el salón, así, tremendo, bueno, me he visto unas cuantas pelis, pero al final ya me estaban poniendo mujercitas, cuando he hecho el corto con el gato, digo, madre mía, todos los años mujercitas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues se ven, y ya está, no pasa nada, Badger, Badger, 7%, está ahí sufriendo, a ver si hace un doble suelo, y tira para arriba, dot, a ver, me habéis pedido, yo sé que tenía por aquí una petición, voy a verlo en un segundo, en comentarios, porque he dicho, sí, luego lo vemos, pero claro, mira Oscar Riboleiro, me dice, el gato tomó ese caldito también, ¿o qué? El gato se come lo que pilla, ¿qué no? las tienes puestas, ay amigo, ay amigo Albi, claro, qué cachondo es eso, eso te lo puedo decir, en el bloque 3 del curso, ahí es donde se configura absolutamente todo, del Fibo, tanto los, tanto los retrocesos, como los avances que tiene ahí, ay, esas son, fórmulas, fórmulas, es algo, que está hecho, pues eso, vale, Francisco Álvarez nos dice que ya está vigente, la ley 1121, de lucha contra el fraude fiscal, o sea, que nos estemos al tanto, prohíbe pagos superiores a 2.500, entre particulares, ay Dios mío, en efectivo, cuidado, no prohíbe, hay una de las cosas que pone aquí, pagos superiores entre 2.500 euros, entre particulares, y mil, cuando los intervinientes sean empresa, incluso la obligación, declarar valores para la, no prohíbe pagos superiores de 2.500, entre particulares, y mil euros, cuando sean empresa, lo que prohíbe son pagos en efectivo, vale, Francisco, entonces, está guay, pero, hay que decirlo, sí que es verdad, que Hacienda va a estar puteando, este año va a estar, detrás de mucha gente, tenéis en Discord, el teléfono de un, gestor, asesor, que, sabe de lo que, lo que hace, y, oye, el que lo quiera utilizar, pues libremente, ahí lo tiene, a mí, ni me va ni me viene, a mí me hace muy bien algunas cosas, con lo cual, no puedo decir, que sea, bueno, todo lo contrario, puedo decir a mí, me ha hecho las cosas muy, muy, muy bien, con lo cual, ahí lo tenéis, y si alguien lo quiere, y no está en Discord, pues me mandáis un email, a KriptonewsTV, Kriptonews con la i latina, ya sabéis, como se llama el canal, KriptonewsTV, arroba gmail.com, y yo os contesto, con la dirección, eh, preguntaba Fabián, vale, a Gelfinance, vale, José Medero, preguntaba por Gelfinance, vamos a verla, y, eh, Fabián, preguntaba por Sheck, Sheck, que es, lo que es el antiguo Bitcoin Cash, ABC, es un, para mí es un, es un medio de pago, fantástico, debería ser el pedido de pago número uno, llamado a ser uno de ellos, pero claro, eh, lo han hecho con tan, como el culo, tan mal en el pasado, los de Bitcoin Cash, y, 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 más especialmente, Bitcoin Cash ABC, fue el que lo hizo peor, eh, que claro, no sabes, luego han hecho ese mega split, para cambiarlo de nombre, eh, y, bueno, pues, ahí está, ahí está, vale, puede ser, que salga bien, pero claro, a ver, si nos basamos en experiencia del, del equipo, en el pasado, vamos a ver, vale, es Bitcoin, es una bifurcación directa de Bitcoin, o sea que, eh, bien, Gelfine, habíamos visto, vamos a verlo, porque estaba por aquí, si no me equivoco, aquí, pam, pam, y creo que ya lo voy a ver, ya hemos visto, pero si no lo hemos visto, vamos a verlo, porque, eh, de este máximo, tenemos un retroceso, de donde empezó, vale, no es de este mínimo, porque este es un falso, empezó aquí, vale, y, al máximo, entonces, ¿qué ha hecho? eh, tenemos un golden pocket, un retroceso, y sigue hacia arriba, objetivo, lo tenemos aquí, primer objetivo, en 43, 2, segundo objetivo, tendrá que marcar estas dos zonas, 53, 8, 3, 9, aproximadamente, vale, tendríamos que ver un poquito, qué zonas son las más, yo no sé por qué tengo yo esta línea ahí, a ver, a lo mejor por algo semanal, vamos a ver los semanales, vale, no, vamos a quitar este, vamos a poner, esta resistencia semanal, vamos a ponerlo como resistencia en rojo, tenemos un punto de pivote semanal en 21, que bueno, de momento no, no parece que peligre, y tenemos, efectivamente, este toque aquí, y este toque aquí, la zona de 43, 90, 43, 43, 100, un poquito antes, depende de cómo cada uno lo quiera ver, que fue, aquí, plus, a mierda, no sale, vale, máximos aquí, máximos aquí, al cierre aquí, máximos aquí, pues bueno, más o menos es una zona interesante, a tener, bastante, en cuenta, quiero ajustarlo, ahí, vale, venga, 43 y algo, depende, me he ido un poquito para arriba, ahí, ahí, 43, 4, 10, me marca, vale, pues más o menos esa zona, puede ser una resistencia interesante, y que haga que vuelva a caer en esta zona, ya veremos, a ver, vale, vamos a estar atentos, a ver de qué forma, tengo esto movido, esto en realidad, tiene, aquí, vale, viene aquí, ahí, de esta salida, aquí es un máximo, aquí se apoyó, aquí se apoyó, vale, aquí se apoyó, perdió, volvió a subir, jugueteó, y está ahí intentando ya pasarlo, mejor verlo así, vale, porque así vemos las resistencias y los soportes que son importantes, veis, además nos coincide, veis que ahora nos coincide muy bien, así que bueno, de momento la zona de 43, 4, 10, va a ser la que demos como siguiente objetivo, vale, y a partir de ahí, pues bueno, tiene una zona intermedia, en 54, 800, pero a partir de ahí, esta resistencia que es la semanal, así que ahí lo tienes, en cuanto a las altcoins versus bitcoin, y como no me habéis hecho más pedidos, gracias por dejarme descansar un poco, ANT, QLC, y a partir de ahí, nada, las pérdidas son muy pequeñitas, y en el lado positivo, sí que tenemos a CRV haciéndolo bastante bien, bastante bien, fijaros el canal que lleva, ascendente, en cualquier momento, vale, está tocando la parte superior, va a venirse a tocar la parte inferior, esto es así, o sea, a no ser que siga como loco, pero bueno, vale, tenemos un canal aquí, tenemos esto, esta zona de mínimos que está haciendo ahí, esa cuña, en cualquier momento viene a tocar aquí, puede que vaya arriba otra vez, y luego pierda, o según venga, pierda y, no sé, ya veremos a ver, vale, pero en principio no hay falla en la parte de arriba, con lo cual no debería haber falla tampoco en la parte de abajo, vale, esto es importante en los canales, sigue aquí, sigue aquí, y lo que decíamos, veis, como no es lo mismo subir de esta manera y caer de esta forma, que subir de esta manera y caer así, y volver a recuperar, caer así, volver a recuperar, está haciendo canales ascendentes, con lo cual, pues, muy bien, porque ya tenemos, veis, teníamos 1, 2 y 3, un triple techo, que ya lo tenemos roto completamente, objetivo una vez roto el triple techo, romper esta zona de apoyos y de resistencia, está en una zona, ahora mismo, que entra en resistencia, vale, resistencia explícita, como algunas imágenes que veis por ahí, explícita, entonces, es, puede ser un poquito, vamos a ponerlo más o menos así, vamos a poner lo que es una zona de resistencia, y vamos a decirle que el texto nos lo ponga a la derecha, que si no es un, un rollo, vale, entonces, tenemos esta zona de resistencia, que, ojo, vale, ojo a ver lo que, lo que nos cuesta, creo que he visto a alguien en el Discord, no sé si del VIP o de alumnos, poner, hay algún loco que esté esperando que vuelva a caer a soporte SIS, pues yo soy de esos locos, tengo aquí las alertas, habrá que ir moviéndolas, pero bueno, de momento las dejo ahí, y si efectivamente, como me caigo en esta línea de tendencia, peligran hasta los perros, porque, bueno, puede ser una muy buena oportunidad, cualquier retroceso, puede ser una muy buena oportunidad, entonces no tiene por qué venirse hasta aquí, pero bueno, cualquier caída a estas zonas que estaba aquí, opa, que ha estado aquí marcándonos, tanto la parte superior como las partes inferiores, puntos de pivote, por un lado, y zonas de resistencia, que ahora es soporte, cualquier caída a cualquiera de esas zonas, puede ser una compra, otra compra, otra compra, vale, dividir la entrada que tengáis en varias compras, que no se hacen las de abajo, no importa, no pasa absolutamente nada, con las de arriba se tira, y puede ser una buena oportunidad, ¿vale? Atom, 10% contra el Bitcoin, muy bien, estamos hablando de un 10% contra el Bitcoin, justo llegando a esta zona, que es una resistencia, la tenemos en verde, pero bueno, es que fue un máximo aquí, aquí no llegó, pero aquí sí fue un máximo, entonces ahora, vamos a ver si hace, fijaros que nos mandó al gel, al infierno, entonces lo normal, lo normal, después de haber venido aquí, otra vez, intentar hacer una falsa salida, y caer, pues que cuando la toquemos, por lo menos una pequeña caidiña, para volver a seguir, puede tener, que también se puede ir a comerse el máximo, y aquí marcar un doble techo, y caerse hasta abajo, esa sería otra muy buena, sería cojonuda, porque aquí la esperaríamos, cabano y medio, Melon, los Melon están aquí pegando, de la zona de soporte, falsa salida por debajo, e intentan otra vez, hacer la atacada que hicieron, en su momento, hoy han estado subiendo un montón, al final se nos desinflan un poquito, pero para mí, para mí, que van a seguir camino de la mecha, van a intentar irse a por estos máximos, y luego ya se irán hacia arriba, de momento es lo que parece, porque suele ser como actúan, ni más ni menos, Monero muy bien, espectacular, contra el Bitcoin, veis que estas zonas de apoyos, y esta zona de máximos que hizo aquí, es ahora una zona de resistencia, fue un soporte en su momento, que se estuvo soportando, pero se perdió, y bueno, pues después de, fijaros, aquí cayó brutalmente, muy rápido, veis, y sin embargo, una vez que se recupera, vuelve a caer, pero de una forma, consolidando muy bien toda la zona, haciendo una consolidación brutal, doble suelo, termina haciendo, y patapum, para arriba, esto, esto hay que buscar, este patrón que veis aquí, es la leche, es un patrón de paciencia, claro, no se ha jodido, porque tarda en hacerse, pero cuando tira para arriba, fijaros, que llevamos aproximadamente, ya un 37%, 38%, eso es una auténtica burrada, en cualquier valor, por mucho que estéis acostumbrados, y yo sé que hay mucha gente, y se piensa que esto es mágico, y que tiene mucha suerte, y que entra aquí, y que entra allá, pero ya vendrán, ya vendrán, o sea, la suerte se acaba, eso ya os lo digo yo, la suerte se acaba, pero bueno, muy muy bien, entonces buscar ciertos patrones, de comportamiento, que son interesantes, Dask, máximos, muy bien, Lina, fantástico, lo está haciendo Lina también, después de estas tres caídas, 1, 2 y 3, empieza otra vez a escalar, Coty, Joder, Coty a mí, que es un proyecto que me gusta mucho, pues igual, a intentar romper esta zona de máximos, la media de 100, que le está haciendo, veis aquí, le hizo de tapón, vuelve a intentarlo, le vuelve a hacer de tapón, a ver si a esta siguiente, puede, es capaz de romperla, y irse a por esta zona, la zona de los 1075 aproximadamente, y bueno, ya empezamos, de 5 para abajo, que bueno, hay aquí de todo un poquito, Dot, ahí está, tímidamente, intentando salir, igual que lo está haciendo contra el dólar, poquito a poquito, Alice, también, esta vez que está consolidando, después de caer, fijaros que, si vemos el retroceso completo, está en la zona de 0,78, y al final, tontea por aquí, si no la pierde, para verse al punto de pivote, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues irse a la zona que tenga de resistencia, y sobre todo, por este máximo anterior que tiene aquí, ni más ni menos, luego ya, otra cosa es el resto, pero, de momento, vamos a ver, de qué forma, consigue trabajárselo, o no trabajárselo, Luna, Terra, está a full, apoyándose, en la línea justito, y rebotando otra vez, esto está tremendo, o sea, esto no, no, parece no tener fin, ya veremos a ver, cuál es el, el fin que te, que al final tiene, pero de momento, parece no tenerlo, wow, el movimiento ha sido brutal, el equipo logarítmico, y vemos la realidad del movimiento, entonces tenemos aquí una zona, que puede ser un soporte importantísimo, tenemos un punto de pivote importante, ya veremos en un futuro, cómo, cómo funciona, cómo trabaja, pero bueno, la verdad es que, muy, muy, muy bien, muy bien, y, oye, pues, enhorabuena a los premiados, esto tendría que, cambiarlo, aquí, con tanto ruido que tengo ahí con el All Link One, ahí está, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal consolidan la zona, pero es que, está, 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 está desatado, está desatado, lo ideal sería que parase, empezase a lateralizar un poquito, para luego seguir, porque si no, se lo está, igual que hizo aquí, es lo mismo que hizo aquí, cuando tocó aquí, toda esta zona, pues igual, hacer algo así, un canal paralelo, pues que a lo mejor en futuro, se puede estar ganando un poquito de dinero, pero una vez que ya vuelva a tocar, vuelva a salir a la alza, ya veremos, si lo hace o no lo hace, pero de momento está espectacular, increíble, bien, vamos a terminar con Bitcoin, para no volvernos demasiado locos, lo he dicho, después del apoyo, un apoyo, otro apoyo aquí, va a ver, si consigue, desde esta zona, ya puede empezar a caer tranquilamente, para hacer un segundo hombro, lo ideal, lo ideal, sería que, bueno, esta zona la ha tocado ya, esta zona de aquí, ya la ha tocado, con lo cual a partir de aquí, en cualquier momento, si sube un poquito más, pues no le vamos a decir que nada, y si se nos viene nada, incluso, a esta zona de los 48, 27, más o menos otra vez, pues tampoco le vamos a decir, oye, no, no lo hagas, lo ha intentado hacer, le ha rechazado, pues a lo mejor, necesita hacerlo más poquito a poquito, y mañana nos encontramos, con que nos despertamos aquí, luego ya por la tarde, empieza a caer, o media mañana, empieza a caer, y para luego ya por la tarde, noche, volver a subir, si es que va a hacer esa figura, que simplemente son puzzles, que yo me hago, nada más, nos hace falta estar, en la zona de construcción, en cuatro horas, veis que en una hora, si lo hemos logrado, vale, en una hora, si lo hemos logrado, si estamos en ello, pero en cuatro horas, todavía no, es una de las grandes peleas, que tenemos, en este momento, contra el Bitcoin, que no logramos establecernos, un poquito por ahí arriba, durante el tiempo suficiente, como para hacer una subida decente, vale, aquí si logramos algo, pero, claro, nos rechazó, toda la zona de resistencia, del máximo, que hicimos aquí, al no poder, pasarlo en condiciones, pues nos venimos para abajo, al mínimo anterior, ya está, ahora, desde el mínimo anterior, tenemos que intentar, volver a atacar esa zona, así que, a ver si hacemos, un hombro, cabeza, hombro invertido, y vamos a intentar, primero atacar la zona, de cuarenta y medio, y después, la siguiente será, pero eso será, mañana, tranquilamente, lo iremos viendo, así que chicos y chicas, descansar, y como digo, siempre invertir, con mucha cautela, feliz año nuevo, y que la paciencia, que nos va a hacer falta, os acompañe. ¡Gracias!